Somos muy cuidadosos de qué es lo que vamos a meter al rancho. Somos criadores de ganado registro Big Master, que es uno de los fuertes que traemos aquí dentro del rancho, y también estamos manejando la porcicultura, que es una de las áreas también que proveen de parte del recurso que nos permite seguir avanzando en nuestros proyectos aquí dentro del rancho Llano Alto. Actualmente llevamos 15 años trabajando en el rancho. Empezamos dentro de las primeras etapas la producción de cerdo y ganado. Una de las partes también con las que empezamos a trabajar fue la ganadería, el ganado criollo, que es con lo que iniciamos. Posteriormente fuimos metiendo un poquito el ganado de leche y en la actualidad somos criadores de ganado registro. Big Master, que es carne, y el ganado de leche suizoamericano, que nos sirve para la producción de todos los lácteos o los derivados lácteos que tenemos aquí en el rancho. El día a día transcurre, empezamos desde las 6 de la mañana con el recorrido hacia todas las áreas para ver el estatus de cómo están nuestros animales y ya posteriormente empezamos con el proceso de alimentación. Vamos en cada área proveyendo del alimento para las diferentes especies y el manejo, principalmente lo fuerte acá es el manejo de aves, cerdos y ganado. Nosotros hemos sido impulsores muy fuertes del cuidado, de la preservación, de la reforestación. Cuidar el medio ambiente es una parte fundamental para el rancho Llano Alto. Recorrer el rancho, conocer las diferentes áreas, estar en contacto con la naturaleza, convivir con los compañeros que trabajan aquí en el rancho, es una de las actividades, es lo que no tiene precio. Por diferentes situaciones no podíamos nosotros echar a andar. Somos muy cuidadosos de qué es lo que vamos a meter al rancho. Entonces, uno de nuestros ejemplares o de nuestra área más sensible es el área de caballos, nuestras caballerizas. Entonces, fuimos viendo cómo, fuimos conociendo la marca, fuimos conociendo los productos. Entonces, cuando decidimos dar el paso y decir, bueno, aquí queremos que BIMFOS tenga presencia, fue el área más sensible, que es el ganado, porque tenemos becerros, estamos en el área de estete, becerros, pero también en caballos. Los resultados se van viendo, se van viendo. Entonces, consideramos que la asesoría, la capacitación, la asistencia técnica es fundamental. No nos ha hecho falta, lo que podríamos pedir es que siga de esa misma manera, porque nos gusta cuando nuestro proveedor nos visita, nos asesora. Y hemos tenido muy buen trato, consideramos que podríamos recomendar la marca para que muchos compañeros la ocupen dentro de sus animales. Y, pues como les decía, lo que podríamos pedir es que esa capacitación, esa asistencia siga hasta como ha sido el día de hoy. Pero al día de hoy, los resultados han sido muy satisfactorios para nosotros. Empezamos con dos personas, empezamos con 15 vientres de cerdos y con tres vacas. Entonces, yo considero que si la anécdota lo podríamos ver es que el trabajo del día a día nos ha ayudado a crecer mucho, de que traemos un compromiso con la calidad en todos los productos que sacamos y que queremos sacar al mercado. Yaya Noalto es un referente de cómo se pueden hacer las cosas. Que aquí vengamos, que somos un centro, un centro experimental de las universidades, que están ingresando médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros ambientalistas. Entonces, aquí estamos nosotros para servirles, para apoyarlos, para asesorarlos. Sistemas de producción, tenemos más de 40 sistemas de producción, todos amigables con el medio ambiente. Entonces, aquí estamos nosotros. Se puede crecer, se puede crecer y se puede crecer bien.